Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo puedes traducir tu texto al coreano de la forma más profesional posible. Este vídeo está pensado para que puedas tener un texto totalmente traducido de forma correcta y sin errores, sin necesidad de usar el traductor, ya que muchas veces los resultados no son los mejores ni más profesionales. Lo que veremos a continuación es perfecto si necesitas una traducción de un texto para un trabajo importante, una página web o contactar con una persona y dar una buena imagen. Para ello, vamos a usar la plataforma de Fiverr, que nos permite conectar con profesionales de cualquier lugar para traducir nuestro texto. Si nunca has usado Fiverr anteriormente, en la descripción vas a encontrar un enlace para seguir los pasos que ahora veremos. Lo primero es iniciar sesión en nuestra cuenta de Fiverr y una vez dentro, ir al buscador. Aquí buscaremos lo que necesitamos, en este caso un traductor de coreano, y pulsamos en buscar. Un truco, si en español no encontramos ningún resultado, es buscarlo en inglés. En este caso, sería poner el translator y el idioma que queremos. Una vez nos aparecen los resultados, es momento de elegir la mejor opción. Para ello, pulsaremos encima de aquellos que nos interese para leer más información. Dentro, encontraremos una ficha con toda la información sobre esa persona, como el precio, su experiencia y reviews de otros usuarios. Si bajamos, veremos los diferentes packs, comparados y lo que ofrecen cada uno de ellos. Puede sonar obvio, pero es bastante importante fijarte en las reviews para asegurarte de que va a realizar bien la traducción, como su experiencia y lo que dice en la review de esa persona. Un consejo, antes de ir y encargar un pedido, es contactar con la persona y comentarle lo que necesitas. En caso de la traducción, cuántas palabras y qué precio puede ofrecerte. Esto te puede servir para ayudarte a conseguir un mejor precio y asegurarte de que va a realizar tu trabajo. Sobre todo, es interesante si necesites una traducción de muchas palabras, donde en muchos casos no vas a encontrar un pack disponible. Más bien, tendrás que hablar por privado para acordar un precio. También, si necesites una traducción con urgencia, muchas veces vas a poder pagar un extra para que realices tu trabajo primero y tenerlo cuanto antes. El precio depende de cada persona y es cuestión de preguntar. Si no te urge, no hace falta que pagues extra por el servicio. Ten en cuenta que pueden ofrecerte un servicio personalizado. Donde se acuerda el precio y las condiciones. Por lo que, muchas veces, los diferentes packs de precios que aparecen, sirven solo como una estimación. Una vez recibas la oferta o estés seguro de contratar un pack, simplemente pulsa el botón verde con el precio. Aquí, verás la información del pedido que vas a solicitar. Seguimos con continuar con el pago. Confirmamos y pagamos. Puedes pagar con diferentes formas, aunque la más práctica es con la tarjeta de crédito. Una vez realizado el pago, es muy importante incluir toda la información que necesite la persona, ya sea el texto o un enlace hacia lo que debe traducir. Una vez hayas incluido toda la información, solo hará falta esperar a que se ponga manos a la obra. En pedidos, vas a poder encontrar toda la información acerca de tu pedido y cómo avanza. En caso de que tengas cualquier duda o la persona tenga cualquier problema, siempre puedes contactar a través de los mensajes de Fiverr. Si sigues las recomendaciones que hemos visto anteriormente, estoy seguro que vas a poder encontrar a alguien que supere tus expectativas. Si aún no has probado Fiverr, puedes hacerlo en el enlace que encontrarás en la descripción. Ahora es tu turno para elegir el mejor traductor para conseguir el mejor resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!